El equipo de Chivas del Guadalajara presentó de manera oficial a Víctor Manuel Bucetich como su nuevo director técnico para el presente torneo de apertura 2020. El cuerpo técnico de Víctor Manuel estará conformado por Milton Graniolati, Carlos Barra y Sergio Almaguer, personajes que ya habían hecho equipo con el experimentado estratega. Bucetich debutará con el equipo ante el Atlético San Luis. Y desde luego comprometido con lo que se merece lo que es esta institución y sobre todo también toda la afición. Creo que es una afición posiblemente para mí, creo que es la más grande que hay en el país y fuera del país también. Es una de las instituciones que a nivel América Latina, creo que es el segundo equipo con mayor afición en América Latina. Esto nos damos cuenta del valor que tiene lo que es la institución y del compromiso con el cual asumimos y deseamos que esos compromisos y ese deseo de toda la afición se pueda ver plasmado en muy poco tiempo.